Hoy toca dibujar plantitas ¿Qué tal queridos míos? Espero que estéis todos muy bien ¿Veis? Cada vez recibo más y más comentarios del tipo Eso está muy bien pero yo no sé dibujar ni el punto de la I ¿Podrías traer dibujos super mega facilitos? Así que, aunque yo supongo que exageráis bastante Una servidora está aquí para atender a vuestras peticiones, queridos Y por eso hoy traigo un vídeo de dibujos muy muy sencillitos Que siempre quedan bien chulos y resultones por ahí en las esquinitas de nuestro bullet journal Y eso es todo, yo no me enrollo más y os dejo con el vídeo Bueno, pues vamos con estas plantitas para decorar nuestro bullet journal Como veis lo estoy haciendo directamente con rotulador a mano alzada Y eso es por dos razones La primera es para que veáis que no os miento cuando os digo que no creo que pase nada Porque no quede perfecto, porque yo sé que esto me quedaría mucho mejor Si lo hiciese primero a lápiz y luego lo repasase con rotulador Entonces, no sé, es como que tengo muchas ganas de que entendáis Que cuando os digo eso, realmente lo siento así Que no os lo digo por decir Entonces pensé, jo, va, voy a subir un vídeo a Youtube Sin hacer los dibujos perfectitos Que me salgan como me salgan a mano alzada Porque de verdad, no es ningún drama Son dibujitos para el bullet journal, keep calm Y bueno, la segunda razón es para que veáis Que realmente creo que son dibujitos muy fáciles de hacer Porque a veces me decís que es que no tenéis nada de pulso Que vosotros no podéis hacer ni el dibujito más fácil Que os da rabia Y yo en los comentarios siempre os digo lo mismo Que es, practica Y os lo digo confiando de verdad en ello O sea, creo que no existe manera de no mejorar Si practicas, es que tiene que ocurrir así O sea, no te voy a mentir Si a lo mejor a ti no se te da especialmente bien Pues a lo mejor la primera te sale un poco chuchurría Un poco así, meh Pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Te aseguro que tiene que llegar un momento Y no tan lejano en el que te va a quedar bien Y si es algo que tú realmente quieres Y te haría feliz tener en tu bullet journal Pues practica, prueba y hazlo Y bueno, después de haberos soltado Toda esta reta y la pseudo motivacional Pues ya sí me voy a poner un poco a comentar las imágenes He empezado por cactus y suculentas Porque creo que son las más fáciles Como que hay ahí un par de elementos que controlamos Y luego es simplemente ir modificándolos como queramos O sea, por ejemplo Pues los cactus más clásicos Es básicamente una especie de círculo Que tú ya haces más redondito, más alargado Le sacas por los lados y le pones los pinchitos La suculenta como que siempre es un poco el mismo tipo de hoja Y tú ya la haces más redondita, más alargada, más estilizada Pues es como un par de cosas Que en cuanto te las sabes Ya vas jugando con ellas como quieres De hecho, hay varios que son parecidos Y lo he hecho precisamente para que os deis cuenta de eso De que podemos coger una base de suculenta Y simplemente alargarla, achatarla Y así nos sacamos un montón de ideas Ah, y estas que aparecen ahora también me encantan Que es como vista desde arriba Que es básicamente hacer así como un, no sé Como un churulillo en el centro Y ya de ahí vas sacando hojas cada vez más grandes Y veis lo que os decía O sea, es la misma técnica Solo que en un caso lo haces puntiagudo En otro caso lo haces redondo Es coger esa misma base Y repetir el tipo de hoja que tú prefieras A mí personalmente me encantan estas vistas desde arriba Y creo que lo que le da el toque más interesante Es como esa rayita que veis que le hago a cada pétalo Porque siento que eso le da Esa especie de volumen jugosito Que tienen las suculentas Vale, nos movemos a plantas Tipo plantas que no son cactus Y es muy fácil, o sea Es hacer la maceta Tirar por ahí unas cuantas rayas Y rellenar con este tipo así como de doble pétalo Y de esta base O sea, de la base de hacer maceta Tirar rayas y hacer esto Podéis sacar todas las ideas que se os ocurra Más desordenado, más limpito, más geométrico De verdad, o sea Con esto os sacáis todas las macetas que os da la gana A mí por ejemplo La maceta colgante es una que me encanta Lo que pasa que como soy una maniática No puedo usarla casi nunca Porque solo puedo usarla en la parte de arriba de la página Y casi nunca me queda tanto espacio Así que pocas veces la acabo usando Ah, y esta tan chiquitita que acabo de hacer aquí Es para recordaros que el doble pétalo También puedes variarlo No tiene por qué ser tan espigado También puede ser eso, así como veis Más redondito, más limpio Como un lacito Luego, para hacer plantas con flores También me parece súper fácil Porque da esa imagen de Oh, de florecita bonita, cuidada Y en verdad O sea, si os estáis fijando Son básicamente garabatos O sea, es que no tiene más Pero aún así consigue darle un encanto No sé, muy chulo Y con esta de aquí arriba Sigo simplemente con esa idea De enseñaros como Con la misma base de la maceta de al lado Cambiando simplemente el pétalo El largo Lo que sea Conseguimos una planta totalmente diferente Y ya nos podemos ir montando ahí Un cumulito de plantas Para hacer en la misma página Y ya Estas dos últimas plantas que quedan No sé muy bien qué decir sobre ellas Porque ya son como más diferentes Pero sigue siendo básicamente eso Coger un tipo de hoja Y tirar hoja pa' aquí Y hoja pa' allá Que las plantas son eso Que no os creáis que son Todo geométrico Todo súper bonito Pero las plantas son hojas pa' aquí Y pa' allá Y ya está Y bueno, pues nada Ya está el vídeo Ya se va a terminar Porque estas son las dos últimas plantas Espero que os haya servido de ayuda O que os haya dado Tipo alguna idea Que decoréis vuestro bullet journal O apuntes O lo que sea La esquina de una hoja Mientras habláis por teléfono Con una amiga Lo que sea Y si al final lo hacéis Por favor no olvidéis compartir Alguna fotito conmigo por Instagram Que sabéis que me pongo muy feliz Cuando compartís vuestras cosas Gracias a todos los que habéis compartido Vuestra portada de febrero Del bullet journal Y hasta aquí el vídeo de hoy Podéis ponerme cualquier cosita En comentarios sobre este vídeo O sobre lo que sea Sabéis que me gusta a mí Charlar con vosotros Y ya que estamos Aunque no es que sea yo muy De hacerme spam Y mis propios vídeos Pero voy a recordaros Que tengo un Instagram Que es Rincón de Dalia Y pues si os mola mi rollo Podéis seguirme por ahí Que suelo subir bastantes dibujitos Cositas del bullet y así Y ahora ya Se me voy callando En fin Nos vemos en el próximo vídeo Un besote y cuídate mucho Chao 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 chao